hola y bienvenidos a este interactivo para este mes de junio como podéis observar hay tres montones en la mesa cada uno con su mineral correspondiente empezamos con el montón número uno que es el granate aquí lo tienes te lo enseño para que lo veas ahí está para que te llame la atención muy bien el granate es un mineral que limpia y reenergiza los chakras de acuerdo como que revitaliza y purifica y equilibra toda tu energía y ese será el mineral que pues que guiará la lectura de la opción número uno luego tenemos la opción número dos que es el lápiz lazuli ahí lo tienes es un mineral así azul con franjas doradas y blancas el lápiz lazuli abre el tercer ojo equilibra el chakra de la garganta y potencia las capacidades psíquicas estimula el poder personal y espiritual ese es el mineral que guiará a la opción número dos y luego tenemos la opción número tres que es un clásico ya es una amatista que este mineral me encanta siempre tengo un montón de amatistas por todas partes ahí la tienes y la amatista protege y eleva tu vibración espiritual transmuta toda la energía negativa por amor y es una gran limpiadora y protectora aquí tienes los tres minerales y los tres montones para este interactivo de el mes de junio los minerales toda la información la saco de este libro que tengo de acuerdo en la biblia de los cristales que si lo quieres pues está ahí en mi tienda de amazon así que ahí lo te lo dejo bueno ahora quiero que te concentres muy 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 fuertemente cierra los ojos y mira que piedra que mineral que mazo te está llamando más la atención y elige uno de ellos muy bien si elegiste es la opción número uno o el mineral del granate pues esta es tu lectura así que vamos a ver qué es lo que las cartas tienen quieren decirte para este mes de junio un mes de junio que está cargadísimo de energía planetaria energía astrológica así que vamos a ver quiero que te concentres qué es lo que quieres saber para este mes de junio para que así las cartas vayan fluyendo más para darte esa información en concreto muy bien fíjate nos sale el 2 de oros o de pentáculos esto significa que durante este mes de junio vas a tener que empezar a equilibrar todas las energías efectivamente como bien nos decía el gran el granate estás como un poquito desequilibrado desequilibrada entonces es como que necesitas encontrar un equilibrio tanto a nivel emocional como a nivel físico es posible que estés muy estresada o estresado por el tema del dinero por el tema económico quizás estés pasando algún alguna situación así un poquito más complicada entonces es momento de intentar buscar un equilibrio a ver de qué mejor forma puedes solucionar o arreglar pues todo eso que te mantiene inquieta o inquieto porque va a haber como un traslado no en el momento en que tú tomes esa decisión dejarás muchas cosas atrás hay algo que te que te bloquea no hay algo que te está bloqueando por eso ese desequilibrio pero luego nos sale el 6 de espadas fíjate que el día 6 de este mes se abre un gran portal y es justo con esa luna nueva no esta carta te dice que al final no vas a mirar atrás que algo nuevo viene para ti un cambio quizás un viaje te cambie la vida quizás sea un cambio a nivel espiritual a nivel emocional porque en el momento en que tú empieces a equilibrar todo es todo todo eso no que te tiene desequilibrado pues quizás puedes como te he dicho estás mucho en la cabeza y también en el tema físico no lo terrenal estás mucho dándole vueltas vueltas y vueltas a algo porque es probable que tengas como bien te he dicho preocupaciones por el tema del dinero no y eso pues no te deja dormir te mantiene inquieto o inquieta y no sabes muy bien hacia dónde dirigirte bueno pues en el momento en que encuentres ese camino en el momento que haya ese gran despertar pues empezarás a ver las cosas mucho más claras pero lo que viene a decirnos porque fíjate como la carta del ermitaño la carta de virgo está mirando al seis de espadas es como que te está diciendo que no te no tienes que darle tantas vueltas a la cabeza no porque la carta del ermitaño el arcano mayor número 9 te está diciendo que tienes que buscar esa sabiduría dentro de ti tienes que tener paciencia y reflexionar busca la luz que hay dentro la respuesta la tienes dentro no en la cabeza la tienes en tu corazón sé prudente o sé prudente con las decisiones que vayas a tomar de acuerdo pero es necesario que hagas ese trabajo interno esa introspección para poder equilibrar toda esa energía porque como bien fíjate que sigues estando mucho en lo mental y en lo físico porque luego nos sale el emperador el arcano mayor número 4 esta carta la carta del emperador pues rige la energía de aries de acuerdo y esta carta te viene a decir que es muy probable que como tienes esas dificultades o esas preocupaciones a nivel financiero pues necesites la ayuda de una persona que sepa muy bien cómo darte ese empujón o ese consejo que tú necesitas esa disciplina o esa organización de acuerdo es como que hay una persona a tu alrededor que te va a dar esa respuesta que tú necesitas o la solución a todos esos problemas que te mantienen preocupado o preocupada y desequilibrada necesitas orden estabilidad estructura y fuerza de voluntad no pon mucha fuerza de voluntad porque fíjate como están mirando todas las cartas hacia el 6 de espadas no que es la energía mental la energía de géminis libra y acuario justamente en el mes de géminis que estamos ahora y toda esa energía que se está moviendo en todos los planos en todos los niveles así que es momento de equilibrio que como bien te decía es momento de purificación de energía es momento de hacer ese trabajo esa sanación conocerte qué es lo que realmente quieres y empezar de nuevo no porque fíjate que luego nos queda la carta de el diablo el arcano mayor número 15 que aquí es abraza tu sombra de acuerdo en la carta de capricornio fíjate que nos han salido aries que es una energía de fuego que es la energía espiritual que es el arcano mayor del emperador luego nos ha salido la carta del ermitaño que es la energía de tierra la energía de virgo y ahora nos sale la carta del diablo que es la energía de capricornio justamente la energía también de tierra la energía física de acuerdo aquí en este tarot es abraza tu sombra pero es la carta del diablo esta carta te dice que hay gente a tu alrededor pues que no está que te está mintiendo que es gente tóxica negativa que te ponen tentaciones no y por eso a lo mejor te sientes así desequilibrada necesitas reflexionar ante esa situación que estás viviendo ahora mismo y hacer una gran transformación en tu vida es lo que realmente necesitas efectivamente saca tu fuerza interior abraza todos esos pensamientos negativos abraza todo eso que has vivido porque son grandes aprendizajes y suelta suelta esos vicios suelta esa negatividad y ese entorno pues tóxico que pueda ser que estés viviendo a tu alrededor sobre todo no te obsesiones porque si te obsesionas por ganar dinero si te obsesionas por a ver de qué forma puedes ganar dinero eso hace que lo alejes cada vez más no entonces no te obsesiones vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas muy bien fíjate nos siguen saliendo arcanos mayores para ti mira nos sale el nueve de copas vemos ahí pues a una persona que está ahí con su botella de vino hay mucha abundancia hay uvas hay manzanas hay calabazas esta calabaza nos indica que el mes de noviembre va a ser muy importante para ti y esta persona está como disfrutando no está disfrutando de todos esos cambios de que por fin has encontrado el equilibrio de que por fin ha llegado ese balance que necesitabas y lo vas a celebrar pero ten cuidado como bien te he dicho porque puede ser que haya personas a tu alrededor que eso no les guste también ten cuidado a la hora de hablar y decir las cosas no si tú logras algo pues es mejor que te lo calles para ti porque muchas veces cuando se lo dices a otras personas pues esas personas sin quererlo vale te ponen toda esa negatividad pero en el momento en que tú encuentres ese equilibrio que tú necesitas esa estabilidad ese balance que estás pues como desbalanceada o desbalanceado que estás viviendo pues es como que volverás a sentir que eres tú de verdad no es como que necesitas volver a reconectar contigo porque fíjate que luego con la carta del ermitaño nos sale el 4 de bastos vemos ahí cómo están celebrando es un número mágico el 11 11 estás protegida protegido tienes que usar tu inteligencia tienes que usar esa magia que llevas dentro va a haber una gran celebración en el momento en que tú medites te concentres en lo que tú quieres hagas esa gran transformación y te quites a todas esas personas negativas es como que vas a encontrar el alivio es posible que también durante este periodo durante este mes de junio asistas a alguna fiesta y en esa fiesta te des cuenta realmente de lo que quieres en tu vida y de lo que no quieres es muy probable que en esa fiesta ocurra algo de lo que tú pues no te esperas no te esperas que vaya a ocurrir algo y eso te empuje a que busques esa respuesta que necesitas encontrar de acuerdo algo bonito va va a venir a tu vida mira a ver el estate muy atenta o atento con los números de acuerdo porque te ha salido el 11 11 así que estate muy pero que muy muy atenta y atento porque luego fíjate que nos sale la carta de acuario la carta de la estrella el arcano mayor número 17 y nos sale con la carta del emperador la carta de aries y la carta de la muerte del del diablo perdón la carta de capricornio de acuerdo que nos dice pues que tienes todo el universo a tu favor no desistas busca la inspiración no pierdas la esperanza encuentra esa claridad mental esa paz interior que vas a encontrar en el momento en que salgas de ese círculo tóxico en el momento en que busques a esa persona que te ponga estructura organización en todo lo que tienes que solucionar en el momento en que encuentres esa estabilidad que tanto anhelas de acuerdo pues todo eso en el momento en que encuentres todo eso vendrá una gran renovación dentro de ti y fuera de acuerdo es como que todas esas dificultades que has estado viviendo hasta ahora van a pasar a un segundo plano para ti vamos a ver muy bien perfecto porque mira nos sale el 9 de bastos fíjate que nos han salido el 9 de bastos el 9 de copas el 9 va a ser importante para ti el 9 la carta del ermitaño así que el 9 va a estar muy pero que muy presente el número 9 pues se asocia con el mes de septiembre y también se asocia con la empatía la compasión y el servicio a los demás simboliza el fin de un ciclo y la preparación para uno nuevo también puede representar una visión que vas a como que vas a tener una visión más amplia del mundo y una perspectiva global de acuerdo es como que al final sales de esa el no ver más allá de acuerdo y entonces en el momento en que veas todo más claro en el momento en que todas tus dudas se despejen amplíes toda esa perspectiva llegará pondrás ese final de acuerdo encontrarás la iluminación y vas a comprender el por qué te ha pasado todo esto y el por qué te vas a liberar muy atenta o atento a este 9 de junio como bien te he dicho también el mes de septiembre el 9 también va a ser muy importante para ti y sobre todo el 9 de noviembre de acuerdo bueno como bien te decía nos ha salido el 9 de bastos ahí lo tienes y esta persona está como defendiéndose es normal que a la hora de que tú tomes unas de una decisión tomes una decisión correcta las personas lo vean raro no y tú necesites defenderte ante esas acusaciones ante esos problemas no porque al cambiar al poner final a cosas pues la gente se va a sentir así como un poco extraña entonces es como que es normal que tengas que defenderte prepárate para los grandes cambios que van a venir porque van a venir grandes experiencias en el momento en que te decidas a cerrar puertas y abrir nuevas de acuerdo van a venir grandes experiencias sobre todo protégete y mira protégete con ese granate no que has elegido porque va a ser la piedra con la que te vas a purificar de toda esa energía negativa va a ser el mineral que te va a revitalizar y equilibrar todos esos chakras y te va a empujar a que encuentres pues toda esa fortaleza de todo ese desgaste que hayas podido estar viviendo durante estos meses atrás así que prepárate para todos esos grandes cambios y a vivir grandes experiencias confía a ti en ti y también en el universo y como puedes observar pues nos sale la reina de bastos las reinas son personas mayores muy sabias es una persona que te va a ayudar porque fíjate que nos ha salido el emperador que es otra persona o sea que vas a tener dos energías en tu vida que te van a empujar y te van a ayudar a lo que tú realmente necesitas esta reina la reina de bastos es una reina pues muy compasiva ella le gusta pues relacionarse te viene a decir que empieces a creer en ti de acuerdo que hagas las cosas con confianza con determinación que busques esa fuerza interior que tienes dentro de ti que uses la inteligencia la astucia vas a vivir muchas cosas muchas muchas cosas y vas a florecer a florecer en el momento en que abraces a esa gran sombra porque fíjate que luego en la base se nos queda la sota de bastos las sotas como las reinas pues las sotas representan a personas más jóvenes más adolescentes y esta sota viene a traerte un mensaje es un mensaje de tranquilizador es un mensaje de que tranquilo tranquila que vas a encontrar ese camino que anhelas de acuerdo ese camino que estás por por vivir por por llegar viene a impulsarte viene a darte ese impulso que necesitas para emprender ese viaje de acuerdo para emprender esa nueva aventura y viene a traerte un mensaje de valentía conecta con tu niño interno que es como te decía la carta del ermitaño porque fíjate que se nos han quedado cuatro arcanos mayores así que conecta con ese niño interno esa niña interna que te está gritando esa solución que no acabas de terminar de ver de acuerdo así que va a haber mucha iniciativa en ti mucha mucho impulso y seguramente te hagan alguna propuesta emocionante que te va a sacar de todas esas complicaciones y de todos esos quebraderos de cabeza que no te dejan pues como dormir no vamos a ver que nos quieren seguir diciendo a las cartas para ti muy bien para la opción número uno se te avecina a un mes de junio de grandes cambios de grandes respuestas o sea vas a dejar muchas cosas atrás gente tóxica vas a dejar gente que ya no pues como que no te aporta absolutamente nada no entonces eso significa que vas a vivir grandes cambios para ti y fíjate que nos sale el arcángel miguel el arcángel miguel viene a decirte que está contigo confiriéndote valor para que efectúes cambios en tu vida y te ayuden a centrarte en tu propósito divino ahí lo tienes o sea mira cómo se sincronizan las cartas para darte ese gran mensaje que necesitas escuchar que necesitabas escuchar para ti entonces el arcángel miguel viene a decirte que te tranquilices que está contigo que no te preocupes que esos cambios van a ser muy positivos para ti y que realmente los necesitas porque luego en la base se nos queda hasta ahora y que te dice mira cómo señala con esa ese dedo a esa estrella no le está pidiendo un deseo y te dicen te mereces lo mejor intenta llegar a las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas en tu empeño efectivamente te mereces lo mejor así que no te rindas no cedas busca ese deseo ese deseo que te porque mira la carta de la estrella tienes el universo a tu favor sigue tus sueños renuévate elimínate elimina de tu vida todas esas energías esas personas negativas ese entorno tóxico elimínalo y en el momento en que lo elimines grandes puertas se abrirán ante ti vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo muy bien las cartas para ti una cartita para la opción número uno por favor ahí está muy bien una cartita para la opción número uno y ahí está mira en la base que te dicen determinación ahí lo tienes ahí está y que te dice esta carta te dicen determinación perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo fíjate que nos es como un resumen de toda tu lectura o sea efectivamente tienes que tener determinación no rendirte empezar de nuevo grandes cosas llegan para ti en el momento en que hagas ese trabajo en el momento en que encuentres ese balance ese equilibrio en el momento en que empiezas a defender lo que tú quieres lo que tú deseas dejes atrás pues todas esas cosas que toda esa negatividad y ese entorno que no te deja avanzar que realmente te está frenando para ir hacia donde quieres ir hacia tu destino así que no perseveres ten paciencia porque el resultado va a ser muy pero que muy positivo para ti y fíjate que te vuelve a decir porque luego nos sale la carta de la fe ahí la tienes ahí está y que te dicen no pierdas la fe pronto se apartarán las nubes y el sol brillará de nuevo efectivamente estás dándole muchas vueltas a la cabeza por eso no te deja ver con claridad no pierdas la fe volverá a salir el sol para ti solo tienes como bien te he dicho que quitarte a ese entorno tóxico esas tentaciones esas manipulaciones que puedas haber estado viviendo esas obsesiones también y reflexionar reflexionar qué es lo que tú quieres sacar esa fuerza interior esa creatividad y pegar esa gran transformación quitarte todos esos pensamientos negativos el arcángel miguel y ahora nos sale el arcángel rafael dos arcángeles muy poderosos muy importantes y te dicen siente cómo te envuelve mi luz esmeralda yo el arcángel rafael te ofrezco la sanación y la serenidad la tormenta remitirá pronto y el sol brillará eternamente ten confianza bueno al igual que por aquí arriba te dejo un short hablando de la esmeralda y también te dejaré otro short hablando de el granate por si quieres saber más sobre estos dos minerales no el granate que nos ha estado guiando tu lectura y la esmeralda que viene a decirte que el arcángel rafael te va a envolver con esa luz para que remita toda esa tormenta que confíes fíjate que nos vuelven a decir que tienes que confiar y por último vamos a ver qué consejo te quiere dar luis hay muy bien con esos consejos que quieren dar estas cartas las suelo sacar poco pero hoy me han llamado la atención y para cerrar la lectura pues vamos a ver qué consejo te quiere para este mes de junio para ti mira qué te dice luis hay y radio éxito y prosperidad por donde quiera que voy ahí lo tienes y te dicen pago mis deudas con amor y disfruto mientras extiendo cada cheque la abundancia me rodea efectivamente por eso como bien te he dicho has estado preocupada preocupado por todos esos pues por problemas monetarios que hayas podido estar viviendo entonces como que al final sabes todos esos problemas pues se van a solucionar así que no te preocupes si te ha gustado suscríbete dale a un like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo y te espera un mes de junio realmente lleno lleno de cambios que pases un feliz mes y nos vemos en las próximas lecturas hola si elegiste es la opción número 2 o el lapis lazuli aquí lo tienes esta es tu lectura para este mes de junio este mes de junio está muy cargado a nivel astrológico hay mucha energía se palpa en el ambiente así que vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas para este mes de junio que es lo que te quieren aconsejar de acuerdo bien la carta para la opción número 2 por favor vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas para ti qué es lo que te quieren mostrar informar hacia dónde tienes que ir fíjate nos sale el 8 de bastos el 6 de oros de pentáculos fíjate el arcano mayor número 21 la carta del mundo y el rey de oros o de el 5 de espadas bueno empezamos con el 4 el 8 de bastos fíjate que hay un montón de varitas mágicas de acuerdo que van hacia esa ventana estupenda y hay como un libro un libro que tiene pues es un entorno muy muy mágico esta carta nos indica que durante este mes vas a recibir una gran noticia vas a recibir una noticia que tú no te esperas para que es una noticia inesperada va a haber un gran avance vale o quizás un crecimiento algo llega y llega rápido sin avisar de acuerdo y eso te va a hacer que progreses a lo mejor estás a punto o estabas esperando que te resolvieran algún problema no vale pues ese problema va a ser resuelto durante este mes de junio por eso va a haber esa comunicación te lo van a comunicar porque efectivamente si tú tenías algo pendiente de solucionar pues eso se soluciona durante este mes de de junio también si estabas esperando esa noticia pues pronto llegará esa noticia a ti de acuerdo así que no te preocupes seguramente sí que es van a ser noticias financieras porque nos han salido los oros al lado y van a ser noticias muy pero que muy positivas así que no te preocupes de acuerdo no estés preocupada o preocupado por lo que pueda venirte porque es lo que tú estabas esperando a lo mejor estabas esperando una resolución de un dinero que te debían algo que te debían pues a lo mejor a nivel laboral vale porque los bastos pues es más la energía de fuego es la energía más espiritual pero también tiene que ver con el trabajo de acuerdo entonces a lo mejor te debían un dinero en el trabajo y ahora pues lo vas a recuperar y eso te va a hacer que avances y que progreses hacia donde realmente quieres ir porque luego fíjate que nos sale el seis de oros o de pentáculos vemos ahí esta magnífica carta que me encanta y esta carta nos viene a decir que hay que seguramente que sí que viene prosperidad para ti pero seguramente tengas que pedir ayuda a una persona para que te ayude como vemos ahí que está pues pidiendo ayuda no hay tres personas que están ayudando a la que está sentada pues a poner orden y organización en sus cosas de acuerdo necesitas encontrar un equilibrio pues equilibrar un poco las energías no no cargar con toda esa carga que llevas a tus a tus espaldas y pues soltar no pedir esa ayuda ir soltando todas esas cargas sí que hay mucha prosperidad pero tienes que preguntarte muchas cosas no muchas cosas a la hora del por qué te ha pasado todo eso cómo vas a invertir ahora ese dinero qué es lo que viene para ti después de acuerdo entonces por eso necesitas la ayuda de una persona o de varias personas que te ayuden a encontrar ese balance que te quiten todas esas dudas esas preguntas que tú tienes que te den esa respuesta y encontrar ese equilibrio llega dinero para ti porque fíjate que luego nos sale la carta del mundo el arcano mayor número 21 no esta carta el arcano mayor número 21 nos indica que viene un gran final para ti acaba va a acabar un ciclo y seguramente sea a través de ese ciclo que pues que tú estabas esperando no porque estás esperando a que hubiera ese dinero que te dieran ese dinero que estabas esperando y que va a llegar entonces ese ciclo finaliza fíjate cómo está saliendo de un portal así que muy atenta o muy atento a ese portal que se abre justamente el día de la luna nueva en el signo de géminis si no viste los rituales que compartí pues te aconsejo que los veas y que hagas el que más te llame la atención vale porque esta carta del mundo está saliendo de un portal nos viene a decir que efectivamente al final vas a alcanzar todos tus objetivos y vas a completar las cosas de una forma muy exitosa siempre y cuando delegues todo a esa responsabilidad o ese trabajo que te pesa de acuerdo y también pidas esa ayuda para encontrar la mejor forma de invertir o de equilibrar lo que estaba desequilibrado llega al éxito lo vas a lograr un gran triunfo y se cierra un gran ciclo pero recuerda siempre tienen que ser deseos que salgan de tu corazón de acuerdo porque luego nos sale el 5 de oros o de pentáculos y vamos ahí pues a este personaje con su pentáculo ay perdona es el rey de oros o de pentáculos y yo porque he visto el 5 de oros no sé me ha venido el 5 de oros seguramente vaya a salir después este rey el rey de oros efectivamente es como bien puedo decirte este rey no teme a la pobreza es un rey con muchísima abundancia es un rey que le gusta vivir bien le gusta tenerlo todo 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 controlado y está esperando a escalar esa gran escalera a llegar a esa cima no es como que él está ahora mismo en su refugio pero está esperando a encontrar esa solución que le va a llevar a pegar ese gran salto y lo va a llevar a esa gran cima que él está esperando así que no temas porque ha llegado el momento de que esa prosperidad llega a ti ábrete a ella porque llega gran abundancia mucha confianza pero efectivamente no seas avariciosa o avaricioso porque si tú eres avariciosa o avaricioso y no compartes esa riqueza o no compartes esos conocimientos nunca llegarás a escalar esa gran montaña a subir esas escaleras que te llevarán al éxito completo de acuerdo así que grandes cambios llegan a tu vida durante este mes de junio y efectivamente porque vienen las noticias pero ten cuidado mi queridísima opción número 2 de acuerdo porque luego nos sale el 5 de espadas entonces esta carta que te quiere decir pues fíjate como está ahí no que atado a la otra persona ahí en el árbol fíjate de acuerdo y se va con todas las espadas luego pues como que hay otra mujer ahí no esta carta el 5 de espadas nos viene a decir que efectivamente vas a vivir alguna situación desagradable pues que va a afectar a dos partes no a lo mejor tú estabas esperando algún dinero algo de una separación o algo que afecta a otra persona aparte de ti no a lo mejor le pagaron a otra persona en vez de a ti el dinero que a ti que te correspondía y ahora pues vas a recuperarlo esta carta te dice que es momento de revaluar la situación que es efectivamente habrán conflictos habrán chismes también van a hablar de ti quizás intenten manipularte o alguien quiera vengarse y eso pues vas a tener que estar preparada o preparado para ello de acuerdo sí que lo vas a superar porque nos sale fíjate cómo está mirando el rey de bastos y la carta del mundo no al 5 de espadas es cierto que lo vas a superar pero como que vas a necesitar la ayuda de personas que te guíen que te lleven a ese nivel no que te lleven a entender el porqué de las cosas vamos a ver fíjate fíjate que nos sale el 4 de espadas la reina de bastos y el 4 de copas y el 3 de copas muy bien fíjate que nos el 4 de espadas esta carta del 4 de espadas pues vemos ahí cómo están las 4 espadas pues apuntando a esta persona que no puede dormir no puedes dormir estás protegida o protegido de acuerdo pero hay algo que te inquieta algo te está inquietando algo no te deja dormir algo te estanca no estás tranquilo no estás tranquila de acuerdo necesitas meditar las cosas contemplar las cosas de una forma diferente un descanso y una recuperación efectivamente necesitas ese descanso por eso nos están diciendo a las cartas que debes delegar ese trabajo ese trabajo que te abruma ese trabajo que no te deja centrarte en lo que realmente quieres centrarte en lo que realmente deseas ese trabajo que te está pues quitándote no todo toda esa libertad que tú necesitas para emprender lo que tú quieres es momento de meditar es momento de prepararte es momento de estar en paz en tranquilidad de de sanar de acuerdo de estar en soledad también para replantearte las cosas de otra forma y volver a conectar contigo fíjate que nos han salido el 4 de espadas el 4 de copas y el 4 va a ser importante para ti el 4 es un número que se asocia a lo práctico al ordenado a la estabilidad de acuerdo se asocia a la disciplina y al construir las bases más sólidas para ese futuro por eso ese momento es que necesitas ese ese esa información necesitas delegar necesitas la ayuda de esas personas que te ayuden a contemplar las cosas de una forma diferente que te ayuden a ver de qué forma puedes solucionar esos problemas de cómo invertir ese dinero para no tener pérdidas que no te estafen que no te engañen como te decía el 5 de espadas de acuerdo entonces es como que necesitas encontrar ese equilibrio porque luego fíjate que nos sale la reina de bastos me están diciendo que el mes de abril ha sido muy importante para ti quizás en el mes de abril fue cuando viviste esos momentos de incertidumbre esos momentos de tensión de acuerdo entonces ese es esa hora desde abril ahora que han pasado ya dos meses prácticamente mes y medio pues ahora en el mes de junio es cuando va a ver esa resolución que tú necesitabas de acuerdo es como que necesitas abrir ese tercer ojo ese chakra de la garganta también tienes que expresar expresar por eso soltar todas esas cargas que nos decía el 6 de oros o de pentáculos no delegar esas responsabilidades y esas cargas como que te están trastornando y te están agotando tanto a nivel físico como a nivel emocional y espiritual tienes que potenciar tus capacidades y tu poder personal de acuerdo así que es momento de estimularlo y de qué forma pues con esta reina la reina de bastos ahí la tienes ella toda mona y la reina igual que los reyes pues son personas muy adultas mayores que están en tu vida o que es posible que aparezcan durante este mes de junio para darte esa solución esta reina viene a decirte que confíes en ti cree en ti mismo o en ti misma de acuerdo ponle pasión a lo que vayas a hacer ahora y saca esa fuerza interior no dejes que nada ni nadie te manipule como bien te he dicho tenemos ahí la carta del mundo en este portal va a ser muy importante para ti de acuerdo y viene ese cierre ese cierre de ciclo por eso tienes que tener alta la autoestima porque cuando cierras un ciclo se abre otro y tienes que estar preparada o preparado de acuerdo y por eso tienes que confiar en ti y en el universo y la reina de bastos viene a decirte eso que confíes pero no te sientas abrumada o abrumado o aburrido o aburrida porque efectivamente nos sale el cuatro de copas esta carta pues vemos ahí que está como agobiado este personaje no está agobiada tiene muchos libros alrededor está sujetándose la cabeza está pensativa de acuerdo entonces es como que está pensando está replanteándose cómo hacer las cosas a partir de ahora y efectivamente como nos están diciendo todas las cartas pues necesitas reflexionar hay un momento de reflexión en tu vida por eso está el rey de oro está ahí sentado antes de subir esa escalera no que le va a llevar al éxito porque antes necesitas hacer una reflexión necesitas reflexionar tomarte tiempo para ti necesitas renovar toda esa energía mirar qué es lo que los demás están ofreciendo y hacer una auto evaluación porque efectivamente estás aburrida estás agotada estás desmotivada estás descontenta o descontento con lo que has vivido con lo que te ha pasado y ahora es momento pues de volver a reequilibrar toda esa energía porque fíjate que luego nos sale el tres de copas y si así lo haces pues ese aislamiento desaparecerá lo celebrarás fíjate que están ahí las tres lunas de acuerdo conjunto con la luna llena y la luna nueva va a ser muy importante para ti para esta este ciclo lunar que viene y también nos está diciendo pues como mira fíjate no nos ha salido el rey de espada de bastos perdón la reina de bastos y hay una tercera persona aquí representada que eres tú entonces es como que vais a celebrarlo al final lo vais a lograr vais a celebrarlo como que vas a salir victoriosa o victorioso de esas de esos conflictos que puedas estar viviendo o de lo que has vivido o de ese dinero que estabas esperando porque realmente llegan esas noticias entonces como que aunque va a haber una parte que va a salir afectada va a ser la parte contraria y entonces es como que eso no le va a gustar y va a intentar vengarse de ti pero no lo va a lograr porque estás protegida o protegido por esas personas que saben muy bien lo que están haciendo de acuerdo mira efectivamente luego nos sale el arcano mayor número 20 la carta del juicio y vemos ahí como están bailando alrededor de un árbol que se ve un búho ahí lo tienes tengo un short hablando de este animalito que te lo dejo por aquí arriba por si no lo has visto y esta carta te viene a decir que te levantes te levantes de tu letargo es momento de levantarte es momento de empezar de nuevo es momento de saber qué es lo que tú quieres qué es lo que tú deseas de acuerdo y que ya está bien tienes que replantearte las cosas y volver a empezar de acuerdo vas a tener ese despertar que tú necesitas y efectivamente es momento de tomar nuevas aptitudes para que esos nuevos comienzos lleguen a tu vida porque luego nos sale el dos de copas va a haber una unión muy bonita esas dos personas como bien te he dicho te van a ayudar te van a ayudar a equilibrar esa energía es posible que conozcas a una persona muy especial durante este mes de junio y esa persona te lleve a una gran transformación al final vas a tomar ese gran compromiso contigo y vas a llegar a un acuerdo seguramente ese acuerdo sea a raíz pues de esos desacuerdos que has podido tener o que vas a tener y luego nos sale el caballo de bastos este caballo te dice que efectivamente lánzate llegan grandes cosas para ti y es momento de lanzarte de lanzarte hacia esa aventura de lanzarte hacia lo que quieres hacia lo que deseas hacia lo que te espera no es momento de lanzarte a por tus deseos a por lo que tú quieres de verdad y llega un gran movimiento pero para ello tienes que confiar grandes aventuras te esperan pero tienes que tomar esa confianza en ti de acuerdo porque luego fíjate que nos sale otro rey el rey de espadas este rey viene a ponerte la claridad viene a decirte las cosas claras a replantearte realmente qué es lo que tú tienes que hacer de acuerdo es una persona que le puedes pedir consejo así que tranquilo tranquila estás rodeada de grandes personas que te van a ayudar con esas noticias que vienen como puedes observar pues nos han salido más bastos y eso significa como nos bien nos decía la del mineral del lápiz lazuli pues que necesitas más estar a nivel espiritual que en la cabeza de acuerdo necesitas ese lápiz lazuli que este mes te acompañe para equilibrar todas esas energías tanto a nivel emocional como a nivel espiritual y dejar de estar dándole tantas vueltas vueltas a la cabeza delega la faena delega esas responsabilidades reflexiona es momento de replantearse las cosas de nuevo para volver a empezar vamos a ver mi queridísimo opción número 2 qué es lo que te quieren decir para ti muy bien ahí está fíjate que nos sale la carta de sonia ahí la tienes y qué te dice sonia sonia te dice te trae te trae un mensaje de un difunto ser querido soy feliz me encuentro en paz y te amo por favor no te preocupes por mí te trae ese mensaje de esa persona que está en el otro plano a lo mejor estabas esperando algo de alguna herencia y por eso va a haber una tercera persona pues que quizás haya intentado robarte ese dinero o haya intentado robarte o quitarte algo que te pertenecía pues eso se va a solucionar y vas a salir a tu favor si estabas preocupada o preocupado por alguna persona que hay en el otro plano pues bueno te ha venido a dar ese mensaje de que no te preocupes que se encuentra bien así que sé feliz estate en paz y continúa con tu vida de acuerdo porque luego fíjate que nos sale omega y como bien yo te decía iba a saber iba a haber una victoria y ahí lo tienes mira cómo se sincronizan las cartas y te dicen tu deseo está a punto de hacerse realidad sigue trabajando igual de bien que hasta ahora efectivamente tu deseo se va a hacer realidad por eso te he dicho antes que iba a haber una victoria para ti así que ahí lo tienes esa victoria llega no te preocupes porque esa victoria ya está ahí vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías ahí estás se volteó mira en la base se nos queda el regalo preciado ahí lo tienes regalo preciado y que te dicen te dicen la amistad la familia y el amor son preciados regalos no pierdas de vista lo esencial efectivamente la familia el amor y son regalos preciados la familia te va a apoyar siempre siempre tu entorno más cercano de acuerdo en el momento en que en tu entorno más cercano te apoye ya verás como todo va a ir evolucionando como tú deseas porque luego fíjate que nos sale la carta de protección y que te dicen te dicen estás seguro no tengas miedo siempre estamos a tu lado con nuestras alas de luz invisibles para protegerte efectivamente estás protegido o protegida así que no tengas miedo y sobre todo confía fíjate cómo se sincronizan las cartas que te dicen todo va a funcionar perfectamente nosotros los ángeles estamos aquí para alimentarte protegerte y sanarte ten confianza en el poder sanador de nuestro amor te amamos más de lo que puedes imaginar ahí lo tienes confía confía en tus ángeles en el universo y pues todo se va a alinear para que puedas sanar para que para que puedas protegerte y para que puedas recibir pues eso que es tuyo por derecho de acuerdo vamos a ver porque mira cómo se nos queda ahí la carta del mundo con el dos de copas no como que va a haber esa esa ese momento en el que va a haber una gran celebración porque vas a conseguir lo que realmente es tuyo por derecho con esa noticia que llega no vamos a ver el último consejo de luis hay que me ha llamado la atención y quería salir para ti pues nada es porque necesitan este mes que te dé ese mensaje y fíjate que se nos ha quedado la que estaba en la base y mira te dicen todo lo que existe es amor el amor es una fuerza poderosa tanto el tuyo como el mío y trae la paz a la tierra efectivamente por mucho que tú estés en conflicto con esas personas por mucho que tú no quieras pues ahora mismo tengas esa sensación de odio o esa sensación de impotencia o esa sensación de tristeza también o de lamentación por mucho que tú ahora sientas eso en el momento en que tú agarres y le perdones o le des las gracias por ese aprendizaje que te ha dado durante estos meses atrás y le des todo ese amor ya verás como toda esa energía cambia así que suscríbete dale a like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo millones de gracias por tu apoyo por tu cariño en la pisla azul y importante para ti para protegerte para conectar a nivel espiritual para expresar ese chakra de la garganta todo lo que necesitas expresar para que lleguen esas nuevas aventuras con esa gran noticia esa gran victoria y esa gran resolución que llega para ti este mes que pases un feliz mes de junio y nos vemos muy pronto hola si elegiste es la opción número 3 o la amatista aquí tienes tu lectura para este mes de junio aquí tienes la amatista muy bien un mineral que me encanta así que vamos a ver qué es lo que te trae este mes de junio que es lo que las cartas quieren decirte recuerda que son generales de acuerdo y vamos a ver porque se está moviendo mucha energía tienes el sort hablando de este mineral fíjate esta ya quiso salir así que te la dejo por aquí arriba te lo dejo el sol que hablo de la amatista muy bien vamos a ver las cartas están inquietas fíjate que sólo hacen que saltar ahí está otra vez otra carta que te salta muy bien vamos a ver qué es lo que las cartas quieren decirte porque ya ves que no paran de saltar y quieren hablarte quieren hablarte muy bien muy bien de acuerdo fíjate nos sale primero el 10 de espadas estás mucho en la cabeza en mi queridísima opción número 3 mucho mucho en la cabeza esta carta el 10 de espadas nos indica que has tocado fondo en alguna situación vas a vivir una traición si no la has vivido todavía y eso te va a hacer pues que ya pues que toques fondo en alguna situación has vivido una gran crisis te has desesperado muchísimo te ha dolido porque fíjate que luego nos sale el 3 de espadas ahí o sea esa esa traición te ha dolido muchísimo o te está doliendo muchísimo pero como has tocado fondo cuando las personas tocamos fondo sólo nos toca nos queda resurgir nos toca mirar hacia arriba entonces es como que al tocar ese fondo al llegar ese final por mucho que te haya dolido te va a traer un gran aprendizaje porque a peor ya no puedes ir es momento de levantarte de volver a empezar y de pegar esa transformación y liberarte de acuerdo porque efectivamente fíjate que estás mucho en lo mental y también en lo espiritual y en lo emocional nos han salido muchas espadas y es porque estás dándole 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 muchas vueltas a las cosas de acuerdo porque luego fíjate que nos sale el as de bastos los ases son nuevos comienzos y mira que es curioso porque esta carta me recuerda a los rituales que he compartido para esta luna nueva con este maravilloso portal que se abre este mes de junio el día 6 de acuerdo así que ahí abajo te lo dejo en la cajita de descripción el enlace a esos tres rituales y me recuerda a uno de ellos no como bien te he dicho los ases son nuevos comienzos y mira cómo esta brujita pues está a través del fuego que como puedes observar la energía de fuego es la energía espiritual de acuerdo por eso te estaba diciendo que estás mucho en la cabeza y necesitas conectar más a nivel emocional y a nivel espiritual pues está como enviándole al universo pues todas sus preocupaciones y sus deseos no vemos un libro un mapa una nota musical una varita mágica una pluma que las plumas son mensajeras no y está como lo con las manos así abiertas hacia el universo que le está pidiendo le está pidiendo esa renovación le está pidiendo esa liberación vienen grandes cosas para ti como bien te he dicho los ases son nuevos comienzos y este as viene a traerte la confianza viene a traerte la inspiración que tú necesitabas el impulso que tú necesitabas para salir de ese pozo en el que te habías visto envuelto o envuelta en el que habías caído para que te enfoques en realmente en lo que quieres entonces este as llega con ese nuevo comienzo para ti es muy posible que a raíz de todo lo que tú has vivido toda esa traición ese dolor que puede ser que tú aún sigas estando pues sintiendo no ese final que te ha dolido tanto 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 pero que te ha hecho resurgir de tus cenizas es muy probable que a raíz de ahí te empoderes y al empoderarte empieces a traer hacia ti este mes de junio pues todas esas nuevas oportunidades que se te van a presentar bien sean a nivel de laboral bien sean a nivel emocional pero vienen grandes oportunidades que se van a presentar ante ti saca esa fortaleza que te caracteriza por esa pasión y esa confianza eso ya pasó te ha traído un gran aprendizaje pero lo tienes que dejar ahí lo tienes que dejar estar no no puedes continuar pues siguiendo envuelta o envuelto en esa energía de acuerdo porque luego fíjate que nos sale el 6 de espadas vemos ahí como está huyendo no huye de de con las espadas sin mirar atrás con esa magnífica luna llena vamos hacia la luna nueva pero la luna llena también van a ser grandes finales para ti y es que esta carta viene a decirnos que se nos ha quedado en el centro no de tu lectura nos viene a decirnos que efectivamente vas a dejar esa situación difícil atrás para encontrar algo nuevo vas a encontrar un gran alivio vas a progresar y te vas a desprender de todo ese dolor no tengas miedo a ese futuro que te espera porque ese futuro como bien nos decía el as de bastos va a ser un futuro maravilloso va a ser un futuro que te espera a nivel a unos niveles que tú ni siquiera te creías que podías alcanzar de acuerdo entonces es como que al final ese va a haber ese gran viaje tanto a nivel externo porque encima te trae la sota de copas y las otras son personas jóvenes y son mensajeras y esta sota la sota de copas es mucho se parece mucho a cupido y te trae un mensaje de amor de reconciliación de tranquilidad de que no tengas miedo de que saques tu creatividad que vales mucho que es es momento de sacar esa fortaleza que tienes dentro de ti que ya está bien de pues de estar regocijándote en esa energía de sufrimiento de pena de pobrecito de mí pobrecita de mí no tienes que mirar qué es lo que quieres empieza a ver con claridad lo que tú deseas y lo manifestarás en tu vida sólo tienes que querer de acuerdo por eso nos ha salido la sota de bastos de copas perdón porque hay que sacar tu creatividad y porque tienes que tener pues ese compromiso contigo mismo o contiga o contigo misma vale entonces haz caso a tu intuición haz caso a lo que tu corazón te está pidiendo siente todas esas emociones y empieza a sacar esa creatividad si tienes que plasmar ese dolor pues en dibujarlo en pintarlo no como está haciendo esta sota pues plásmalo porque será una forma de plasmar lo de verlo y de soltarlo no me están diciendo porque luego fíjate que nos sale el 3 de espadas y efectivamente como bien te he dicho con el 10 de espadas no pues que esta carta nos indicaba que efectivamente pues iba iba a haber ese sufrimiento no has vivido ese sufrimiento has vivido ese trauma ese dolor que has sentido esa verdad dolorosa que puede haber aparecido en tu vida y que te ha hecho pues tocar ese fondo con ese 10 de espada no entonces era como que efectivamente eso lo has vivido una mala experiencia y eso pues aunque ahora veas que no hay salida la vas a encontrar y te va a hacer mucho más fuerte te va a pegar esa gran transformación y te va a traer esa claridad que tú tanto necesitabas aunque te hayan roto el corazón de acuerdo fíjate muy bien mira muy bien y muy pero que muy bien porque mira nos sale la carta de la sacerdotisa el arcano mayor número 2 fíjate cómo está ahí con la bola de cristal las cartas del tarot las runas un montón de libros esta carta con el bien una vela blanca una vela negra esta carta nos indica que eres capaz de equilibrar toda esa energía que eres capaz de que todos esos deseos esa inspiración se cumplan que tienes un gran potencial dentro de ti pero tienes que sacarlo que efectivamente hagas caso a tu intuición que saques ese talento oculto y que dejes de rejo pues de estar en esa energía de pena de pobrecita de mí de que mira lo que me ha hecho pues fíjate porque cuando tú hablas más o sigues hablando pues de esa persona no sigues atrayendo su energía entonces lo mejor es decir vale dile todo lo que tengas que decir piensa a ver no hace falta que se lo digas a la cara sino suéltalo al universo y en el momento en que lo sueltes sentirás ese alivio y ya hay zanjas el tema y dejas de hablar de esa persona porque cuanto más hables de esa persona que te ha traicionado o que te ha hecho ese que pues que ha sentido ese dolor no tan que te ha dolido tanto cuanto más hables de esa persona más la traes a tu vida entonces nunca se va a ir de ella por eso tienes que dejar que esa persona se vaya a terminar con ese con ese tema zanjarlo aprender porque te llevas un gran aprendizaje que te va a dar toda esa fortaleza para volver a emprender ese camino que tiene el universo preparando para preparado para ti de acuerdo y abrirte abrirte a todo lo desconocido abrirte a todas esas nuevas oportunidades bien sean de amor bien sean de trabajo que se van a presentar ante ti por eso confía en tu intuición confía en tu corazón y deja que esa energía que te ha hecho tanto daño se vaya porque luego fíjate que nos sale el 3 de bastos vemos ahí cómo está con su varita mirando hacia el horizonte no mirando hacia ese futuro que le espera esta carta viene a decirte pues fíjate que nos sale justamente con el 6 de espadas no esta carta viene a decirte que efectivamente dejas marchar todo vas a tomar distancia te vas a tomar tu tiempo te vas a preparar para todos esos cambios vas a meditar todas las situaciones que se te van a presentar todas esas nuevas oportunidades vas a empezar a planificar muy pero que muy bien tu futuro porque ya has aprendido de ese engaño de eso que te ha dejado pues tocada de acuerdo de esas de esos obstáculos o esas limitaciones que te han dejado tocada o tocado vas a aprender de todo ello y entonces eso como que te va a empujar te va a llevar a empujarte a esos nuevos proyectos a que empieces a planear muy pero que muy bien esos planes y como te decía la matista a limpiarte de toda esa energía negativa que has estado viviendo con esa traición con esa persona que te ha hecho pues ese ese dolor no te ha hecho tocar fondo y que ahora pues necesitas levantarte para ir hacia adelante vas a empezar a ver las cosas cosas desde fuera y muchísimo muchísimo más claras pero fíjate que luego nos sale el 8 de oros o de pentáculos mira cómo está ahí la bruja haciendo sus pócimas muy muy concentrada en hacer sus pócimas porque las pócimas hay que hacerlas muy muy concentradas para que no te exploten y esta carta el 8 de oros o de pentáculos nos dice que tu esfuerzo va a ser recompensado o sea todo lo que tú te has esforzado todo todo ese trabajo duro todo ese gran aprendizaje que has tenido que aprender te va a llevar a progresar te va a llevar a perfeccionar esos planes de futuro te va a llevar a ser tenaz a a tomar acción de acuerdo y a mirar realmente por lo que tú quieres y en el momento en que lo hagas y saques toda esa habilidad esas habilidades esa sabiduría que tienes y empieces a perfeccionar con detalle cada paso que das verás todo todo lo positivo que llega a tu vida porque efectivamente fíjate tienes que soltar esas cargas mira nos sale el 10 de bastos y efectivamente llevas muchas cargas a todos estos cambios se te están haciendo cuesta para arriba pero tienes que soltar esa carga hay cosas que no estás viendo hay cosas que no te dejan ver hay cosas que te están nublando esa visión pero tienes que poner esa claridad por eso ese gran aprendizaje que te ha traído el universo esa persona vino a enseñarte a que era momento de expandirte que ya está bien de sentirte agobiado o agobiada y que empezarás ya a confiar en ti porque mira cómo está mirando a la carta de la sacerdotisa y que empezarás a confiar en ti a confiar en tu futuro a confiar en lo que tú realmente querías a escuchar a tu corazón a escucharte a ti de acuerdo y empezar a sentir lo que de verdad debías de sentir es momento de soltar es momento de quitarte esas limitaciones es momento de sacar esa fuerza de luchar por lo que tú quieres de soltar esas cargas de esa frustración por eso te he dicho que grites al universo que le grites todo lo que le querrías decir a la cara y que no puedes porque te puedes meter en un lío la verdad entonces gritaré todo eso y verás cómo te quitas pues todo ese peso toda esa energía y haces esa gran limpieza que tanto necesitas limpiar de acuerdo entonces es momento de gritarle al universo todo lo que no has podido gritarle durante todo este tiempo porque luego seguimos con el 2 de espadas vemos ahí pues cómo está tirando a la diana con los ojos vendados esta carta nos indica que tienes dos caminos dos opciones donde elegir y que tienes que saber muy bien cuál elegir lo que pasa que no estás viendo las cosas con claridad por eso tiene los ojos vendados necesitas quitarte esa venda y empezar a ver las cosas como realmente son por eso nos salía la carta de la sacerdotisa para que confiaras en tu intuición no hace falta ver las cosas en situ vale con claridad sino necesitas confiar en quién eres necesitas volver a saber quién eres de verdad por eso necesitas trabajar en ti trabajar en lo que tú deseas pedirle al universo ese deseo volver a recuperar tu confianza de acuerdo y pues sanarte o recuperarte de esa frustración de ese dolor y de ese sufrimiento que has vivido pues estoy observando que nos han salido dos dos es y dos tres es de acuerdo el dos simboliza en lo femenino simboliza la armonía simboliza la cooperación y la pues la capacidad que tienes para adaptarte a todas las circunstancias tienes que tener paciencia buscar la cooperación de alguien y sobre todo buscar ese balance o ese equilibrio que ahora mismo pues estás como un poquito desequilibrada o desequilibrado luego el tres simboliza la comunicación como bien te he dicho la creatividad y la sociabilidad representa la triada el principio lo del medio y el final nacimiento la vida y la muerte de acuerdo entonces es como que efectivamente ha habido un gran crecimiento en ti con este gran aprendizaje llega a un gran final pero tienes que expandirte y sobre todo comunicar lo que tú quieres y deseas como puedes observar nos han salido muchas espadas estás mucho en la cabeza y muchos bastos o sea estás en una lucha entre tu cabeza y tu espiritualidad entonces es momento de equilibrar todo eso y dejar que la cabeza pues no te ponga cosas o no te diga cosas que realmente no son ciertas confía en tu intuición confía en tu corazón porque él te dará la solución y la verdad de acuerdo por eso la carta la el mineral de la amatista para elevar esa vibración espiritual para protegerte de toda esa energía negativa y transmutarla en amor en cariño en protección de acuerdo y limpiarte de todo eso porque fíjate que luego nos sale el nueve de espadas seguimos con las espadas en tu vida vale siguen representándose y esta carta nos indica pues que efectivamente mira cómo tiene ahí los libros está pensativa está triste no por todo lo que ha vivido por todo lo que se le ha presentado y esta carta del nueve de espadas pues te dice que es posible que tengas remordimientos porque a lo mejor te sientes culpable por lo que ha pasado no te sientas culpable por lo que ha pasado lo que ha pasado ha pasado no es necesario que te sientas culpable no es necesario que sientas remordimientos las cosas pasan por algo el universo te los te las pone ahí por algo y es para que aprendas desde ese de ese bache no de ese conflicto de ese dolor entonces no que no es que todo esto no te quite el sueño tú lo hiciste es lo mejor que supiste es hacerlo quítate toda esa culpabilidad y no tengas miedo sobre todo no tengas miedo a ese futuro que te espera porque te espera un futuro maravilloso vienen grandes cambios durante este mes de junio te quitas grandes pesos de encima acabas con esa situación dolorosa de una vez y ahora sólo como bien te decía el 3 de espada el 3 de bastos perdón sólo tienes que mirar hacia ese futuro maravilloso que te espera de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti y cambiar cambiar cruzar esa orilla que te espera en el otro lugar mucho mejor levantarte de levantarte de ese letargo pegar esa gran transformación y liberarte un nuevo comienzo prometedor te espera de acuerdo y grandes oportunidades llegan para ti así que no te preocupes vamos a ver mira nos sale fiona ahí la tienes y qué te dice fiona fiona te dicen que ahora que has pedido ayuda a los ángeles prepárate a recibir el consejo y favor del cielo te mereces ayuda divina efectivamente el universo te está protegiendo ahora que ya has tomado la decisión de deshacerte de esas malas energías de esa energía mental esa energía de de géminis libra y acuario que es la energía de espadas y que te vas a concentrar más en esa energía espiritual que es la energía de aries leo y sagitario pues es el universo te va a bendecir te va a dar te va a devolver ese favor porque ya has tomado acción entonces al tomar acción el universo te lo devuelve por eso tienes que gritarle todo lo que te lo estás callando porque si no es el chakra de la garganta es muy posible que se bloquee entonces grita al mundo lo que no puedes gritar ahí en situ a esa persona te escucha el universo porque fíjate que luego no sale el arcángel rafael ahí lo tienes y que te dicen te dicen te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas tú eres un sanador como yo el arcángel rafael te está ayudando a sanar todas esas heridas que estás padeciendo de acuerdo a nivel físico y a nivel emocional así que no tengas miedo no te preocupes abandónate a lo divino porque el arcángel rafael te está protegiendo de todas las adversidades te está protegiendo a nivel emocional a nivel espiritual para que te sanes con amor y con cariño así que no te preocupes vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas fíjate nos lo siguen diciendo y mira y en la base se nos queda la carta de destino y que te dicen tu destino es prosperar brillar transformar tu camino en un radiante futuro fíjate cómo siguen las cartas diciéndote las diciéndote todo todo lo que nos están diciendo durante toda la lectura no cómo se complementan entre sí efectivamente te espera un gran destino te esperan nuevos comienzos nuevas oportunidades un nuevo trabajo un nuevo proyecto un nuevo amor te espera mucha volver a recuperar esa confianza en ti tienes un gran potencial por delante te espera una gran aventura y vas a salir muy empoderada o muy empoderado de esa situación en la cual te has visto envuelto o envuelta así que tu destino te espera brillante va a brillar como una esmeralda como el oro mismo mismo de acuerdo porque luego fíjate que nos sale el arcángel uriel y que te dice el arcángel uriel pues te dicen una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento es la unión del cielo y de la tierra del espíritu y de la materia el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso efectivamente fíjate hasta el arcángel uriel viene a decirte que estás pegando una gran transformación a nivel espiritual como bien te llevo diciendo toda la lectura nos han salido pues la energía espiritual que es la energía de bastos y la energía mental que es la energía de aire de acuerdo las espadas el arcángel uriel te dice una magnífica transformación y qué curioso verdad que nos sale aquí la carta de la transformación y qué te dicen te dicen a través del maravilloso amor que te está teniendo te está tendiendo los brazos te irás transformando cada vez en más luz en más unidad y en más sabiduría efectivamente porque porque toda esa transformación todos esos cambios que llegan para ti después de levantarte después de haber tocado ese fondo pues como que vas a resurgir con muchísima más fortaleza con muchísima más energía con muchísima más seguridad al quitarte tú pues todo esos ese peso que te lleva pesando de acuerdo y empezar a sacar ese poder a tomar ese compromiso y a realizar tus sueños no a ya no tener miedo a ese futuro vamos a ver qué te quiere decir luis high porque hoy me han dicho que para este mes de junio necesitaba sacar estas cartas pues aquí las tienes ya las saco para ti vamos a ver qué te quiere el consejo que te quiere dar luis high para este mes que se está moviendo tanta energía astrológica que se palpa en el ambiente y mira nos sale las relaciones amorosas duraderas iluminan tu vida ahí lo tienes las relaciones armoniosas duraderas iluminan mi vida y te dicen de vez en cuando les pregunto a aquellos que quiero cómo puedo amarles más efectivamente porque porque cuando tú pasas cosas así que pues que te duelen el corazón pues a lo mejor has terminado con una relación has perdido a alguien que querías mucho y te toca el corazón pues las únicas personas que están ahí apoyándote es tu familia la familia que te quiere de verdad la que te ama la que te protege la que ha estado siempre contigo en lo bueno y en lo malo pues en esas personas tienes que apoyarte para que ellas te ayuden a levantarte y volver a empezar suscríbete dale a like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias por todo tu apoyo por todo tu cariño que pases un feliz mes de junio que te espera un mes de gran transformación un mes de finales un mes de resurgir de tus cenizas de levantarte y soltar muchas cargas para planificar un futuro vibrante maravilloso y prometedor que pases un feliz mes de junio y nos vemos muy pronto